Con la justificación de que la Secretaría de Educación Pública no hace llegar los recursos para elaborar los exámenes de evaluación para los alumnos de la Escuela Primaria Calmecac, ubicado en Santa Fe, padres de familia expresaron su inconformidad por el cobro de 150 pesos, de lo contrario los estudiantes no podrían ser evaluados. No pues no me gusta porque están cobrando y la verdad por ejemplo yo no tengo dinero, soy madre soltera y ahorita me quedé sin trabajo y pues me están diciendo que si no lo pago pues no van a hacerle el examen a mi niña y pues se va a quedar sin hacer el examen. Pues la verdad son muchos, para saber cuántos exactamente no sé, pero son muchos los que quejan. Por su parte la directora del plantel Maribel Martínez Núñez indicó que se han visto en la necesidad de realizar este cobro ya que no cuentan con recurso propio para realizar la compra de los exámenes, por lo que se han visto en la necesidad de realizar el cobro obligatorio a los padres de familia. No manejamos inscripciones, lo que ahorita estamos manejando son 150 pesos por exámenes todo el año que nos cuestan 50 pesos que es el examen de Montenegro y dos cuadernillos, uno de español y uno de matemáticas que cada uno nos cuesta 45. ¿Las típicas pruebas? Sí, las típicas pruebas. ¿Esas no las manda el gobierno federal? Sí, no las manda. Porque se supone que nosotros tenemos que ver las formas de hacerla nosotros y nos da la facilidad en un momento dado de ver de donde yo agarro. En Tijuana, UTV, Unirradio Informa, David Chirinos Cortés.